hoy me estuve aplicando una base nueva y es así como se ve mi piel con esa base así que en el vídeo te estaré mostrando cuál fue la base que estoy utilizando y bueno yo aquí tengo este mi rostro sin ningún producto entonces este voy a comenzar a aplicar lo que yo hago antes de aplicar mi base yo solamente tengo este las cejas hechas y esta es la base que voy a estar utilizando ahora es esta de wet and white yo en el vídeo de donde enseñe un montón de compritas este la estaba enseñando así que ahora voy a utilizarla pero antes de eso voy a aplicar un primer que es este que yo utilizo este de él aquí estoy hidratando un poco mi rostro y ya luego yo voy a dejar que se seque esto y voy a aplicar el primer para ya luego aplicar la base esto es lo que yo normalmente hago antes de de maquillarme los ojos yo siempre comparto vídeo pero prácticamente yo el rostro siempre digo ya lo traigo listo siempre hago este esto antes de grabar ya cuando yo estoy maquillándome y ahora sí voy a aplicar el primer de el yo este aplico así no mucho siempre aplicó una cantidad considerable y me la comienzo a aplicar así en las palmas de la mano y ya luego me la me lo aplico así como una crema y decidí hacer este vídeo como comenzar de cero como yo me aplicó mi base y todo eso porque luego comentarios que dicen que bonita la piel y todo eso entonces quiero que como mostrar de que en realidad como mi piel normalmente sin base ni nada de eso así como la tengo ahorita y lo que voy a hacer ahorita es de que con una brochita de esas de wet and white este voy a difuminar la base que estoy aplicando puedo es así como aplicarte la difuminar con esponja y también con brocha yo normalmente difuminó la base con una esponjita pero en esta ocasión yo la tengo sucia entonces no quiero mostrar las esponjas así mugre entonces lo que estoy haciendo es que estoy utilizando este esta brochita a mí me gusta tener mis brochitas esponjitas bien lavaditas porque eso es muy importante y limpiar lavarlas bien porque no podemos utilizar las mismas brochas sucias porque ya eso ya como puede agarrar este microbio y de ahí es donde comienzan a a salir imperfecciones como así como granitos o cosas así entonces es muy importante lavar bien las brochas esponjas para siempre tener así como un resultado limpio bonito y además también cuidando nuestra piel es muy importante bajar la base hasta el cuello porque así no tenemos eso como que el cuello más oscuro y la cara así como más blanca entonces no queremos eso así que de bajarlo completo hasta abajo y ahora voy a estar sellando con estos polvos de maybelline y con una brocha de hue tan guay como esa voy a sellar esta base y esta es la base que mostré en el vídeo de compritas así que así es como me queda esta base a mí es un tono medio ya luego que haga esto voy a hacer así como la forma que yo le doy a mi nariz también esto no no lo hago normalmente los vídeos yo solamente digo que ya tengo listo el rostro y todo eso y comienzo con los ojos entonces ahora sí voy a hacer así como la forma que yo le doy a mi nariz porque me gusta siempre hacerle un contorno para que no se vea así muy ancha voy a utilizar esta paleta de wet and white de la colección de stitch que yo estoy normalmente utilizando esa colección bastante porque estoy utilizando lo que es el contorno y los iluminadores entonces con esa yo me hago me estoy haciendo actualmente el contorno para mi nariz voy a utilizar este corrector de maybelline y voy a hacer como una línea y ya luego esta línea la voy a sellar con con polvo de maybelline también es este polvo de maybelline que también ahí está en el vídeo de las compritas como lo dije los maquillajes que yo tengo no los tengo ahí como guardados almacenados sin usarlo sino que yo lo utilizo entonces este ahora este voy a estar utilizando este este polvito ahora lo que voy a hacer es que me voy a aplicar acá un poquito de este contorno como para hacer un poco una ilusión que mi rostro se vea un poquito más delgado entonces este lo aplico de esta manera y aprovechando que estoy ahí narrando y hablando el vídeo es muy pronto voy a subir un vídeo de suscriptora que me trajo muchas cosas muchísimo regalito maquillaje y cositas personalizadas ahora voy a estar utilizando esta paleta también de wet and white que tiene iluminador y rubor que es esta yo en este momento a esta paleta la estoy queriendo porque es la que también estoy utilizando esta porque me gusta mucho el rubor que tiene y el olor también que tiene entonces también este estoy utilizando el iluminador que tiene allí que es así como rosa no sé cómo explicarlo muy bonito y y voy a tomar un poquito del iluminador de este y luego me voy a poner yo fuera de del vídeo unas pestañitas y un gloss para mostrar ya listo terminado como quedó esto porque en especial quería mostrar cómo yo me aplicó mi base y qué es lo que hago y también para que vean cómo en realidad es mi piel sin base ni nada de eso y este ya que haga eso yo voy a mostrar cómo se ve aquí lo que estoy haciendo es que estoy esté sellando ya mi maquillaje estoy utilizando este sellador de maquillaje de milani que es muy bueno y me encanta su aroma ya que esto se me seque yo me peino y muestro cómo quede y así es como me queda esta base que tanto quería probar